Hoy es la palabra del Nuestro Señor. Buenas tardes, bienvenidos a la palabra del Nuestro Señor. Y vamos a leer los siguientes las líneas de esta vez que está en el versículo 6, del Nuestro de Gálatas. Y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10, del Nuestro de Gálatas. A esta presentación de la enseñanza de Dios, enseñar la importancia de no desmayar, de mantenerse, de sostenerse. De que a pesar de que hayan situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros aprendamos a mantenernos fuertes en el Señor. Que es algo muy importante que podemos buscar algo de nosotros si no determinamos poder lograr. Formar una convicción tan fuerte en nuestras vidas, que no haya nada que nos aparte de Dios. Cada tras 6, del versículo 9, dice el Nuestro de Jesús, el Nuestro de Gálatas de Dios. No nos dansemos fuertes de hacer el bien, que a su tiempo se quedaremos si no convierden a desmayar. Así que, que ante tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente, a los dos más escritos de la fe. Amén. 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 Para que aprendamos Y para que sepamos Cómo poder mantenernos en el tiempo La Biblia tiene esas cualidades Y esas gloriosas cualidades Para que el hombre pueda comenzar todas estas cosas Y a través de ella aprendemos, sabemos Nos damos cuenta Y aprendemos cómo podemos nosotros mantenernos en el tiempo Sin desmayar, sin rendirnos Sin dejar que el tiempo destruya nuestras vidas Digamos que la Biblia es el tesoro glorioso Que nos quedó para poder sostenernos Para poder recibir instrucciones Para poder recibir lo que nuestra alma necesita Para sostenerse en pie a la vida de nuestro Señor Jesucristo Y de esta manera poder aclarar la carrera Para poder cumplir el llamamiento de Dios El llamamiento supremo que nos hizo Jesucristo Cuando nos llamó a ser fieles A que vamos a obtenernos y ser fieles hasta ahora mismo Porque no es como comenzamos la vida cristiana Sino más bien como nosotros terminamos nuestra vida cristiana Que pasen los años que usted pueda mantenerse en pie Que pasen las décadas que usted pueda seguirme sosteniendo En la más poderosa de nuestro Señor Porque yo he conocido a gente que ha comenzado muy bien Que empieza con mucho ánimo para servir a Dios Que empieza una vida cristiana victoriosa Pero sin embargo algo pasa en el camino a muchas de estas personas Que de alguna manera A través del caminar con Jesús A través del caminar con Él A través de este camino Descuida de su comunión con Dios Y el enemigo viene y los destroza Los sacraba Porque separados del Señor Jesucristo Dice la Biblia La palabra de Dios Nada vamos a poder hacer Y necesitamos la ayuda de Dios La ayuda de nuestro Señor Jesucristo Para poder sostenernos Para poder mantenernos Para poder fortalecernos Para poder mantenernos en victoria Hasta el final Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Miremos entonces aquí cuando el apóstol Pablo Nos va a enseñar algunos secretos para mantenernos Algunas fórmulas para poder sostenernos Y no desmayar Gálatas 69 dice que entre tanto Que tenemos la posibilidad De sembrar Y de cosechar En ese lapso de tiempo Entre tanto que nosotros estamos sembrando En ese intervalo En ese lapso de tiempo Necesitamos Tener la paciencia necesaria Para poder mirar a los hechos Nosotros sembramos Y en ese lapso de tiempo En el tiempo en que va a comenzar a salir la siembra Que hemos echado En ese lapso de tiempo Necesitamos mantenernos fieles a Dios Esperando con paciencia Que empiece a brotar la semilla De lo que estamos sembrando No es fuego, no es justo Que al sembrar la semilla Inmediatamente usted quiera ver Reto, nos quiera ver Inmediatamente cosecha Se necesita paciencia Para poder mirar a los hechos Se necesita Esfuerzo, dedicación Para poder A comenzar a ver el crecimiento Para comenzar a ver los frutos En nuestra vida diaria Por eso decía Apóstol Pablo En ese lapso de tiempo Donde nosotros Sembramos la semilla Donde la semilla Fue sembrada Pero Pero no miramos De repente Inmediatamente Empiezan a salir los frutos No No es inmediato No es Luego Luego Se necesita Tener paciencia Para comenzar a mirar El fruto De lo que hemos comenzado A sembrar Cuando nos entregamos A nuestro Señor Jesucristo Si no mira el tablo Si no mira las mansas Si no mira Integradamente Lo que usted se esperó Es porque Se necesita paciencia Y se necesita tiempo Para comenzar a mirar Lo que hemos sembrado En nuestra vida Si en ese lapso del tiempo Desmayamos Si en ese lapso del tiempo Llegar a De alguna forma A poder desmayar Dice la Biblia Si no nos cansamos Si perseveramos Si nos mantenemos Tenga por seguro Que usted va a comenzar A mirar La cosecha De todo lo que ha comenzado A aceptar En su vida El deságnito De los hijos de Dios Es una de las Escrituras Más negativas Más perjudiciales Que pueda Experimentar Un cristiano Un cristiano Desanimado Es un cristiano Derrotado Sobre las ocasiones Sobre las experiencias Que atravesemos Que atravesemos en la vida Y no va a faltar La oportunidad Yo le aseguro Que diariamente Le van a llegar Oportunidades Para desanimarse Diariamente Van a llegar Oportunidades Para querer Y querer abandonar La carrera Alguien de nuestra vida Atravesaremos Este tipo de experiencias De nuestro diario vivir Sobre los ataques Sobre las tribunaciones Sobre las adversidades Y si nos detenemos Y si nos desviamos Por causa de esto Y comenzamos a pensar Que ya no podremos Seguir adelante Comienza a decir Ya no puedo Algunos salvadoras Dicen Ya no quiero seguir Ya estoy cansado De esto Entonces Inmediatamente Podemos notar Que a través De esta lucha Que estamos viviendo Continuamente Siempre Van a sobrar Esos primeros ataques Para que Nosotros ya no sigamos Adelante Para que Comencemos a decir Ya no puedo Para que comencemos a decir Ya no sigo más adelante Porque Todo esto es pure Que crecía No es nada verdad No es nada de aquello Que sucedió Describió su comunión Con Dios Y comenzó A cambiar Su forma de pensar Comenzó a cambiar Su forma de pensar Comenzó a cambiar La experiencia La convicción Que usted había querido Con nuestro Señor Jesucristo Que se había cambiado Por el descuido Por el besamiento Por el desánimo Y al dejarnos De Dios Dice la Biblia No podemos Entonces Seguir adelante Necesitamos La ayuda de Dios Para poder sostenerlos Y esa ayuda Que hizo la ofreción Esa ayuda Que hizo Nos la puso En nuestras manos También dijo Yo voy a salir Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Es una promesa Antes de acceder al cielo El vivo En los apóstoles Es el Señor Para que nos desalentemos Van a tomar Para que las tribunaciones Quieren sacarnos Del camino Van a faltar No van a faltar Situaciones Que nos estamos enfrentando Que nos quieren A faltar De los Y nos quieren Renegar Y nos quieren Quedar Todo Lo que Cristo Nos ha entregado En nuestros hermanos Una relación Sanidad Que nos ha dado Que nos han dado Para que nos han dado Para que nos han dado Para que nos han dado Que nos han dado Que nos han dado Con los cimientos De la palabra de Dios Aleluya Gracias Señor Porque hasta aquí Nos ha ayudado En ese mismo Gracias Señor No se hace tanto Por eso es que es tan importante Entender Nada de Dios Cuando comenzamos A caer En esta trampa Porque es una trampa De el amigo Que quiere Desanimarnos Desanimarnos Oiga Quiere desanimarnos A como débil A como débil A que quiere desanimarnos Porque desde el momento En que nos desanimamos Comenzamos A dejar de avanzar Y nos detenemos Nos quedamos Rizados Desde el momento En que dejamos De avanzar Nos quedamos Rizados Esto es algo impresionante Nos quedamos Conquedados Usted no puede Darse lujo Que en esta guerra En la que nos hemos metido No puede Darse Ustedes Entonces Que el enemigo Quiere que caigamos Usted no puede Darse lujo De su vida De su vida Espiritual No puede darse lujo De querer Desalentarse Usted no puede Darse lujo De querer Detenerse Porque si se detiene Usted tiene mucho El enemigo El enemigo Quiere que caigamos En esa cruz El desanim El cansarnos El desesperarnos Para poder atacarnos Y hacernos Oigan El enemigo El enemigo Abortar Matar Destruir Pero escuchen La diferencia Esa es la función Del enemigo Esa es la función Del diablo Pero el mismo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la creen De la humanidad Eso quiere decir Que Jesús Quiere que nos animemos Eso quiere decir Que Jesús Quiere que entendamos Lo que quiere ofrecernos Eso quiere decir Que hace falta Tener valor Tener consistencia Tener un poder Esa es la fuerza Tan fuerte Que no nos detenga Absolutamente nada Para poder servir A Dios Con todo Nuestro corazón Mientras usted No entienda Mientras usted No vea Reino de los cielos En su vida Mientras usted No lo experimenta En su vida Como le dijo Cristo en Podemos Es difícil Que usted A los herencias Porque si usted No tiene una visión Del reino de los cielos Es difícil Que se suele Ni aunque le ponga En su cuerpo Usted va a querer Amas ¿Por qué? Porque no tiene visión Del reino de los cielos Sí, pero señores Que no ha sido El árbol Escrito No debe verlo No puede ver El reino de los cielos Y nosotros Tenemos que ver El reino de los cielos Yo no sé Si usted lo mira Si usted lo experimenta Si usted lo experimenta Pero yo no sé Si usted lo experimenta Yo no sé Si usted lo experimenta El reino de los cielos Que se ha preparado El mundo Y que nos encontramos Para poder también El rumbo De nuestras vidas Y poder Infantizar Ese reino Nuevoso Que él ha preparado Para cada uno De nosotros Va a atacarnos Va a perder Desde esperamos Para poder Hacernos esperados Porque lo único Que hace Es la función De él Pasada Urgada Y estudia No tiene otra función En el enemigo No le va a dar beneficios No lo va a apreciar No lo va a hacer feliz No le va a dar Lo que su vida necesita Nunca lo va a decir ¿Quién de nosotros En este caminar No va a sentir la pesada? Yo creo que es todos ¿Quién de nosotros No ha llegado Momentos En que queremos Detenernos Y queremos Alentar la palabra Como tú Mientras se dice ¿Quién de nosotros? ¿Quién no ha querido De entre nosotros Que era la naturaleza Vamos por la tabla Todos Hemos querido En algún momento En alguna situación Que hemos pasado En nuestras vidas Hemos querido A pagar Todos Una vez Por todas Ningún de nosotros Estamos Exceptos De ese tipo De ataques Que son Subibles Del individuo Y realmente Hay quienes No saben Cómo Estapar De esas rampas Para no caer En la depresión Para no caer En la desesperación Para no caer En ese tipo De situaciones Que son Desalestantes Para el Hijo De Dios ¿Quién no ha pasado Por eso? Vamos a ver Si tú te desanimas Te conviertes Te conviertes En un cristiano Abandonado Escúcheme bien Porque esto es algo Muy importante Para nuestros días Si tú te desanimas Inmediatamente Te vas a convertir En un cristiano Abandonado Y después Desanimado Después Sigue la depresión Y la depresión Se convierte En un estado Mucho más peligroso Que en el desanim En el vivo No solamente A querer desanimarse Sino que Va a querer Desesperar Va a querer Menderse En depresión Va a querer Acabar tu vida Va a querer Terminar tu vida Va a querer Hacer de ti Lo que es Que le dé la gana Porque su función es Mandar Furtar Y destruir Por eso Los hijos de Dios Tienen que estar Conscientes Tienen que estar Seguros Tienen que estar Convencidos De que hay un reino Que nos espera Que hay un reino Esperamos Ven a su lado Que los reino Van a la especial Y eso ya Se paraba A los hombres Tienen que estar Consciente de esto Hijo de Dios ¡Gracias, Padre, Dio, por todo el Señor! ¡Gracias, Señor! Por eso es tan importante Entender Lo importante Que es tener Una visión Explicada Fuera de nuestra vida ¿Qué fue lo que causó La depresión? ¿Qué fue lo que causó El desánimo? ¿Qué fue lo que causó El desanimo? ¿Para servir a Dios? ¿Qué fue lo que causó La desesperación? La falta De percibir La presencia De Dios En tu vida Escúchelo muy bien De esta frase Porque eso Es lo que sucede Cuando nosotros Nos alejamos De la presencia Y de la comunión Con Dios ¿Qué es lo que causa Todo esto que he mencionado? La falta De comunión Con Dios La falta De percibir Su presencia La falta De ser Llego En el poder De Dios La falta De la comunión Con Él Cuando usted Fiebre Estas áreas De su vida espiritual Inmediatamente Comienza El retroceso De nuestra vida espiritual Inmediatamente Comienza El retroceso De nuestra vida espiritual Y comienza A llegar Y comienza A llegar El pensamiento Después Viene La depresión Después Viene La desesperación Y después Viene El suicidio Después Vienen Situaciones peligrosas A la vida Del hombre Porque el enemigo No se va a conformar Con desanimarte Él quiere Resumir Él quiere Guar contigo Porque lo tradicional De Dios Llega Y está Perido Gloria al Señor Si Si llegamos A caer En eso Cuidado Ya estamos En un hoyo Difícil De salir De ahí La vida Dice No Debes Guar Al Diablo No Debes Guar Diablo ¿Por qué Dice la vida Que no Debes Guar Diablo Porque Puede Adormentarnos Porque Puede Destruirnos Porque Puede Acabar Nosotros Es 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 Escuchando Así lo ustedes están esperando que alguien de esta tuya están esperando ese momento para inmediatamente comenzar a meterse a destruir tu vida el segundo de Bolímpios 1.8 aquí el apóstol habla como él aprendió que la mano de Dios es la que nos huida del Espíritu escuche esto el apóstol Pablo él nos enseña de como es que esa mano poderosa de Dios es la que nos sostiene es la que nos da las fuerzas es la que nos sostiene y él lo había aprendido en su propia vida por eso el apóstol Pablo es que no quiero hermanos que no en nuestra tribulación quien nos ve en Asia sobre la manera fuimos cargados nuestras fuerzas de tal manera que estuvimos en duda estuvimos al punto de la boda cuántas veces tendremos que enfrentar situaciones como eso cuántas veces tendremos que enfrentar situaciones donde estemos en peligros donde estemos prácticamente a lo de todas expensas del enemigo pero gracias a Dios a Dios a Dios ena es el enemigo a Dios que nos vivimos nosotros mismos dice el apóstol Pablo tuvimos respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos escuchen eso oh aleluya gracias a Dios Dios viene algo precioso para nosotros sino que Dios es el que levanta aún entre los muertos no hay nadie que pueda hacer eso solamente Dios solamente Cristo solamente es el que puede levantar a los muertos que han hecho de ti yo le digo eso porque muertos no son que se bajan a la tumba a la tumba están muy y no se llaman por la tumba todos los muertos que no han recibido a Dios eso quiere decir que Pablo aquí nos está enseñando como uno reunió de la mano de Dios que él es el que nos dijo al decir apóstol Pablo estuvo en peligro de la muerte quiere decir que alguien ha sido alguien que me protegió hubo alguien que me dio algo o alguien que me sostuvo hubo alguien que me dio la victoria alguien que me libró de la muerte alguien que me sacó de esa emoción en la que me encontró y quiero decirle que Dios padre que muchas veces creamos que seamos de alguna forma abrumados en nuestra vida por una felicidad tan grande que sintamos que ya no podemos seguir más hasta adelante en alguna ocasión en alguna ocasión de su vida se va a sentir esa manera en algún momento de su vida se va a sentir nada más es una expresión de dolor es una expresión que Cristo va a oír cuando usted se encuentre en una situación como esa entonces es cuando usted puede decir decirle Señor me estoy rompiendo ayúdame ayúdame que te es cuando llegue ese momento cuando llegue esa situación en nuestra vida es cuando usted va a poder en la mano y nos va a poder llegarse a él cuando es que está uniéndose y que ya no puede sostenerse más es cuando comenzamos vamos a decirle Señor estoy apelido después estoy a punto después salganme Señor salganme Señor quiero ser misión y no quiero ir a que le vayan a ser acertados desalentados o en algunas de las ocasiones hasta desespera como le sucedió al apóstol a Pedro cuando se unió pero ¿qué pasa ahí? cuando llega ese momento de nuestras vidas cuando usted se ve cuenta que las fuerzas humanas no son suficientes para las oferencias cuando usted se ve cuenta que las fuerzas humanas no son suficientes para poder mantenerse en victoria entonces es cuando comenzamos a decirle Señor ayúdame Señor ayúdame 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 en esta vida ayúdame en este problema ayúdame en esta situación te necesito Señor te necesito Señor Jesús que es lo que hace Dios cuando miren este tipo de situaciones en la experimentación entonces entrará inmediatamente en operación en tu vida y la Biblia dice que está a nuestro ángel un poder inexplicable un poder que jamás probablemente va a llegar a tu vida que jamás hayas experimentado en tu vida eso quiere decir que este tipo de situaciones son esenciales son especiales para crecer en el espíritu y en las experiencias espirituales sobre Dios porque si todo nadie se va a poner en el centro del cuerpo entonces es un tipo que chiste y siempre anda aborando si siempre vas a estar llena del poder de un futuro ocio 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 imagínese qué tipo de vida se vive si en tu vida no llegaría en ese tipo de situaciones siempre llegan las adversidades y las adversidades nos hacen crecer en el espíritu las adversidades nos hacen crecer en experiencias con Dios cada vez que estemos hundiéndonos que nos lleguemos a él entonces está la oportunidad para un crecimiento espiritual y para recibir nuevas fuerzas de Dios y para recibir un poder que cambia en tu vida que te hace crecer y madurar en el espíritu y que es lo que pasa que vas aprendiendo que vas dando cuenta como Dios trabaja vas aprendiendo como cuando llegan situaciones así a tu vida y vuelves a experimentar ese crecimiento espiritual en tu vida entonces cuando no es solamente el enemigo porque no se va a quedar en paz no se va a quedar tranquilo vuelve a atacarte y ya sabes que ahí tiene un crecimiento espiritual el enemigo cree que cuando nos ataca y que nos quiere desalentar y que nos quiere destruir cree que el lugar de desalentarnos lo que no sabe es lo que interesa de desalentarnos lo que no sabe es que con algo que nosotros llevamos de abajo nos está dando el crecimiento de los espíritus de nuestras vidas por eso tienen que ir creciendo oiganme en experiencias con Dios es como los boxeadores pueden alcanzar 3, 4, 5 títulos según ellos vayan creciendo en la experiencia y tienen que ir cambiando de peso y naturalmente que existen categorías y para poder alcanzar una en una categoría más grande tiene que vencer al enemigo de leer esa categoría hasta el que sea hasta el más poderoso que hay en esa categoría cuando el hombre destrozarlo cuando el hombre destrozarlo entonces va a subir a otra categoría y hay otros que han acumulado hasta 5 5 cinturones de campeonatos cuando llegue el momento de respetar en la categoría de recién nacido de nueva creación de recién convertido a Jesús naturalmente prueba a cada uno que no sea su capacidad Dios sabe cómo vivir viviendo dice que no nos va a parar más luchas de las que no podemos vivir sino que también justamente por la tribulación que nos dé la salida para que podamos avanzar si él no va a poder salir a Dios le permite cierta distancia pero cuando le pasan los tíbitos se ve ahí no más que no más es 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 o pesa lo que pesa la voz pero para poder subir a ese peso tiene que aprender tiene que enfrentarse tiene que enfrentarse a varios boxeadores para llegar al cantabrán lo que es señor lo mismo pasa con nosotros en la lucha que igual estamos experimentando si queremos crecer pues tenemos que aprender a enfrentarnos a el hijo como va a crecer si usted no más propósito en su hijo como va a crecer si usted no está experimentando lo que es crecer en el espíritu cuando Dios nos manda de alguna forma situaciones a nuestras vidas todo es controlado por Dios Él está control de todo que se va a dar permiso al diablo escúchelo bien de que se hagan no se hagan es el bíblico que dice Dios ¿sabe por qué lo va a hacer Dios? porque Él quiere que crezcamos cuando Dios se sienta como que ya no se lo va a a su mujer se lo va a enviar para que usted aprenda a pelear la batalla le va a colocar las alas y va a llegar diciendo y entonces es por decir Señor ayúdame dijo el Señor sin mí nada podréis hacer nada podréis hacer para que la vida necesitan que todos los que se percibida y es ahí precisamente donde nosotros nos damos cuenta que Dios está en control de todas las cosas y en tu vida va a empezar a levantar oiganme bien Dios te va a comenzar a levantar de esa situación y vas a comenzar a experimentar el poder de la resurrección en tu vida la resurrección de Cristo Jesús en tu vida ese poder que nos va a levantar de los nuevos que está actuando en nuestras vidas desde el día en que creímos en Él para levantarnos no solamente lo que ha venido de las tumbas no solamente para levantarnos al cielo no solamente para que el día que ven nos transporte al reino de los cielos sino que ese poder también está actuando en nuestras vidas para enfrentar las situaciones con problemas que tendremos que enfrentar en esta vida también es increíble el poder no solamente viene para tener la promesa de la resurrección para tener la promesa de la transformación de nuestros pueblos sino también para tener promesas mentóricas aquí en la ciudad también el poder actúa a nosotros también para levantarnos de nuestros problemas es increíble lo que Dios es Dios es un Dios poderoso que tiene mucha humildad dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios Él va a aparecer en el momento preciso para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer la otra perdida para deshacer este problema para deshacer las deshacer las deshacer las deshacer las deshacer depresión para deshacer la deshacer para deshacer el desaliento para deshacer la fe que viene en contra de nosotros y que robamos una deshacer la paz del deshacer la deshacer deshacer la 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 deshacer la deshacer oh gracias Jesús gracias Jesús cuando somos aplacados cuando nos llegan deshacer como cuando estamos cansados cuando estamos desesperados cuando sentimos deshacer es porque no estamos conscientes del poder de Dios en nuestras vidas y eso es lo que puede salir probablemente cuando estén pasando estas situaciones es porque a lo mejor solamente estamos conscientes de nosotros Dios probablemente estemos en sin es solamente centrados en nosotros por eso es que cuando Dios de alguna forma nos atribuera es porque quiere que quitemos la vista de nosotros es porque quiere que quitemos la vista de lo que nos 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 no 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 yo he logrado esto si no fuera por mí quién sabe que sería ¿Se imagina? No sé, las tierras serían desiertas ¿Qué harían las mujeres? ¿Por qué? Porque están en una situación Cuando llega el momento de la desesperación de tu vida Entonces eso es lo que nos saca Yo creo que yo no tengo fuerzas a la vez Cuando llega la situación difícil Es cuando empiezas a mirar un productor Y realmente no es como yo pensaba Está con el triple sensato Que dijo, alma mía, muchos tienes bienes Para muchos años, goza, te bebe, disfruta Según dijo el Señor, ¿qué vas a hacer en esto? Si esta noche viene a tener cuidado Todo lo que has tratado, ¿de quién será? ¿Dónde va a quedar todo lo que lograste? ¿Dónde van a estar los títulos que tienes? De maestría, de doctor, de filósofo ¿Dónde va a quedar todo eso? ¿Por qué? Porque el hombre cuando vive en el sinismado Se olvida que hay un creador Se olvida que hay alguien que lo crió Alguien que lo formó Alguien que lo hizo Y se centra solamente Que lo que hay alguien que está pensando en la vida Eso es estar en el sinismo ¿Cuántas personas no hay en el mundo Que tiene ese tipo de pensamientos? ¿Se refiere que porque tienen una pared que eran los títulos Ya están prácticamente listos Para poder enfrentar cualquier situación? Aquí, en esta tierra Todo es absolutamente Todo, todo lo que hay aquí Absolutamente todo Va a desaparecer Van a desaparecer los títulos Van a desaparecer Todos los que han logrado la vida Va a desaparecer el dinero Va a desaparecer las bellezas Todo va a desaparecer Lo único, aunque el perro Aquí, sobre la tierra Somos nosotros Los hijos de Dios ¿Se estudia? ¿Se estudia? ¿Se estudia? ¿Se estudia Dios? ¿Se estudia Dios? Decía el apóstol Atriburados en todo Cada pases cuatro Atriburados en todo Pero escuche lo que decía el apóstol Pablo Pero más No desmayamos ¿Vas a decir el apóstol de Dios? Atriburados es todo Pero oye de bien No desmayamos No desmayamos No nos damos convencidos No tiramos la playa No nos mantenemos No hay nada que nos detenga Estamos concientes De que hay un reino que nos está esperando Estamos concientes Que hay una ciudad gloriosa Que hay un lugar especial Que Cristo nos va a preparar para nosotros Atriburados en todos En todos En apuros Decía el apóstol Mas no nos desesperamos Esperamos con paciencia Y vamos a ver Y vamos a ver como Pablo Nos enseña A como mantenernos Si resiste a desmayar Lo primero que causó Que Pablo no desmayara Según lo leemos En 2 Corintios 4.1 Lo primero que causó Nos enseña Aquí Para no desmayar Es Lo que Pablo Enseña En 2 Corintios 4.2 Versículo 2 Versículo 1 Lo primero que causó Esto En Pablo No desmayar Era saber que Dios Lo había llamado Para conocerlo a él Y Que había Un llamamiento Un gran llamamiento Que Dios debía De haber hecho Al apóstol Pablo Con lo cual Teníamos nosotros Esta administración Según la misericordia Que hemos empezado Decía el apóstol Pablo No desmayamos Antes Que estamos Los desconflictos De nuestra No andando con astucia Ni alterando La palabra de Dios Dios Lo había llamado Con un propósito Con un plan En su vida Aquí en esta tierra Estamos conscientes Que todo va a desaparecer Y Dios Nos ha llamado A la eternidad Dios Nos ha llamado A la eternidad A cada uno de nosotros Somos el tesoro De Dios Dice la Biblia Que somos Subespecial tesoro Donde estuviéramos Si Dios No nos hubiera llamado ¿O qué hubiera sido De nosotros Si Dios No nos hubiera llamado De donde nos hubiera llamado ¿Usted supiera Donde estuviera Si Dios No nos hubiera llamado Yo sí Yo sí Yo sí A lo mejor Dice la Biblia Si yo hubiera Nueve O probablemente Ahogado En la gracia Sin propósito Sin destino Yo sí Sé lo que pudiera haber sucedido Con mi vida Si Dios No me hubiera llamado Por eso es que así fue Ahí Y ahí Dios Te va a llamar Te va a sacar Y te va a recoger Te va a mandar Para hacerle tu vida A un trofeo Que puede él Exigir En el reino De los cielos Y eso es Y eso es Y si Dios Nos llamó Él va a cumplir Su propósito En nuestra vida Pero si estás Desanimado Y si estás cansado Es porque estás Probablemente Soltándote De la mano Es probable Dios gusta Tener comunión Con nosotros Dios busca Que ser usted No pierdas Con la mano Y como resultado De esta comunión Con Dios Que tenemos Con Dios Obtendremos La amargura De Dios Dentro De nosotros Está sucediendo Algo de Dios Dentro de nosotros Está Formándose Algo glorioso Algo eterno Algo permanente Algo que va a Alimentar El reino De los cielos O eso O eso es tan importante Entender El apóstol Pablo Dijo En el segundo De Corintios 4 17 Algo muy importante Porque lo que Porque lo que Algo que dice el reino Como el reino El reino El reino Que muestra La tribulación Está obrando De nosotros Escuchen Definitivamente Está obrando De nosotros Un alto Y eterno Peso De Dios Lo que está sucediendo De nosotros Lo que está sucediendo De nuestro interior Lo que está sucediendo Dentro Cada día Es algo Que Dios Está renovando Es algo Que Dios Está haciendo Y renovar Viene Del reo Que significa Restaurar O volver A su Estado Original Eso es Lo que Dios Está haciendo Dios Está poniendo Sobre nosotros Un alto Y eterno Peso de Dios No miramos Las cosas Que se ven Sino las cosas Que no se ven Porque lo que no se ve Es justamente Lo que Dios Está haciendo De nosotros Nadie puede ver El proceso De Dios En vivir Solamente Él puede ver Solamente Él puede mirar El proceso Que está haciendo De nuestras vidas Yo no puedo verlo De usted Usted no lo puede ver De mí Pero Dios Si lo está mirando En cada vida En cada pasión Es un proceso Glorioso De reconstrucción Estar restaurando Hoy en día Lo que significa La palabra Renovación Es restaurar O volver A su Estado Original ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Volvemos Al Estado Original En el que se Constraba El alma Dios Es lo que está Haciendo Está reconstruyendo Está restaurando Está haciendo Todo Absolutamente Todo Todo La luz De margen Que se deterioró Por causa Del pecado Dios La está restaurando Y ese proceso Está siendo Procesado En el mundo Invisible De cada Y de cada Corazón Es lo que está Diciendo el Papa Está haciendo Cosas eternas En nosotros Está restaurando Está restaurando Nuestra imagen Que el pecado Discoluciona Cuando entró En el otro Y en el proceso En el 10 El apóstol Nos recomienda Y recibimos Del nuevo Hombre Del nuevo El cual Con el conocimiento Es renovado Nuevamente Porque el pecado A la imagen Se reoccuró O sea Dios Está renovando Dios Está restaurando La imagen De la luz Eso es Porque Dios Está haciendo Así que En esta tarde Preciosa Volvamos Volvámonos A vestir De ese Renovado O sea Hay que recuperar La imagen Que Adán Tenía Antes De que entrara En el pecado Cuando perdió Todo Dios Descobrará A nosotros Dios va a Retomar La autoridad Perdida De nosotros Dios va a Retomar Esa La rota Y la va a Cambiar En victoria Dios va a Retomar Todo lo Relativo Para convertirlo En algo Negros Y para estar De quien No se va a Saber Donde está Padre Sexto Te damos Gracias Por Dios Que en esta Tarde Tú vas a Recibir A este Debate Y también A nuestro Recibir A través De los Negros Que esta Palabra Sea el Unión Para Servir Que esta Palabra Sea Una Iniciente Para Seguir Adelante Hace Telebaño Fuerte Hace Telebaño Determinado Señor Que se conviertas En pilares Inmoviles En el Nombre Poderoso De Jesús Lo que estás Haciendo En el Nombre Inferior Por tu Espíritu Sea Algo Que Tú Estás Haciendo Restaurante 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 D Número D D D Gracias.